¿Cómo si nada de hacer resistencia? ¿Qué ha pasado? ¿De acuerdo? Puedo encargarme de la situación. ¿Qué hay, hermano? ¿Cómo estás, viejo? Este es el asunto. Sé que parece extraño que tu chica esté con un delgado... y atractivo hombre blanco, pero... soy policía. Detective Washburn. ¡Al menos déjame explicarte! No, no otra vez. ¿Va a regresármela, cierto? ¿Y ese sonido? Es un soplete. ¿Un soplete? ¡Oye, Jessie! ¡Jessie! Gracias. ¿Puedes darme mi...? ¡Déjame explicarte, Jessie! ¡Demonios! ¡Demonios! Siempre quise una artesanía. ¿Qué diablos es eso? Bueno, era mi placa. ¿Sabes qué? Bien, olvídalo. Dejaré que se tranquilice. Oye, espera. Te conocí hace siete horas y ya perdí mi auto, mi novio y mi apartamento. Eres una apuesta segura, ¿sabes? Sí. Has arruinado toda mi vida. ¿Aquí vives? No, pensé que tendrías hambre. ¿En serio tienes novia? ¡Hola! ¡Mamá! Cariño, te amo, te amo, te amo, te amo. Te traje una amiga. Linda chica. Bonita mezcla. No, no. Ya me conoces. Disculpe, yo no soy su novia. Ni siquiera su amiga. Mamá, Bel es una conductora de taxi. Atestiguó un robabanco. No tiene dónde quedarse. ¡Adelante, adelante! ¡Pasen! 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 ¡Pasen!